Y ya no saben qué hacer entre marcha y saferojo Puede saberlo, tiene loco, que no puede con él ¿Cómo piden conciencia? A mí no me tienen conciencia cuando me van a robar un teléfono en la calle Porque la inseguridad de este país está altísima Altísima, ¿dónde está la conciencia? Yo estoy en el derecho de defender mi país Y aquí estoy haciéndolo